Hola chicos y chicas, bienvenidos, iniciamos el repaso más importante de la semana del Top 5 de 08 Session, el portal de Barcelona, se marchan dos canciones de esta semana, ahora resulta de Mauricio Cruz y Baile Exótico de los de la TEC, baja el quinto puesto, la cura del dúo colombiano pasa a bordo. Se mantiene en el cuarto puesto, hoy se bebe, de Tony Lozano, artista de Music Hip Factory. Seguimos avanzando en el Top 5, posición número 3, por fin te encontré, de Cali El Dandy, junto a Juan Magal. Que por fin te encontré, si tu supieras que por ti me... Baja el segundo puesto, quiero de Malú. Ceritas, a poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr, cada vez que una herida me lastima, sé que hay algo bueno... Llegamos a la posición más importante de la semana en el Top 5, de la tarde de maíz, de Henry Méndez y Wender Kramer. Y es todo por hoy, nos vemos en el siguiente capítulo del Top 5. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook 08 Session, Instagram 08 Session y Twitter 08 Session.